¿Qué es los antibióticos? Los antibióticos son las sustancias que son activas frente a las bacterias. Si hoy no detenemos la resistencia a los antibióticos, en el año 2050, estemos en una época apocalíptica para las infecciones bacterias. ¿Qué es el antibiótico? No utilizar antibióticos o infecciones virales. Los gripes, los catarros, más en estos tiempos, son muy comunes. El uso indiscriminado puede incrementar las infecciones por hongo.